hola qué tal chicos yo soy sergio silvestre company y en esta oportunidad hablaremos de algunas de las muchas líneas que existen en el mundo de los becos de tangerine en el primer lugar tenemos una muy bonita que son los tangelo y bueno disculpen la iluminación de ahora que es muy mala y no se aprecian los colores verdaderos de los ejemplares pero bueno está aquí es una tangelo no es una super hipo muy bonita albina con tangerine se logra este color muy bonito que no llega a ser ni un naranja tan intenso ni un naranja tan apagado no es como un equilibrio de ambos la idea bastante básica de detalle ahora tenemos una muy especial que es la red red diamond no que también es una línea de tangerine albinos sin embargo es realmente espectacular ahora mencionar en cámara de verdad que no se aprecia los colores maravillosos de estas bellezas ahora vamos con la high contrast bueno este high contrast no se no se ve tan encendido ya que carga white and yellow no yo white and yellow pues hace que se le bajen los tonos de de tangerine no como también es una bol de strike no pero también por lo mismo del white and yellow ya hasta incluso se le ha difuminado casi todo el el bol no pero claro igual sigue siendo pues un animalito realmente bello es impresionante déjenme mostrarles una que no cargue white and yellow para que vean pues la diferencia de colores no para ver que si digamos es notorio el cambio con una que no carga white and yellow esta de aquí no carga white and yellow ven es realmente motor el cambio de tonalidades está aquí buscar un naranja mucho más intenso la de aquí la de aquí es ahora white and yellow y miren claro es tampoco es una diferencia tan impresionante pero en genética pues todo cuenta ya que para trabajarlo pues y lograr lo que uno quiere es realmente importante todo eso aquí tenemos la talle la talle intornado la talle intornado un color realmente un naranja realmente intenso y con también un tarotel que ya es casi rojo realmente tristemente no se aprecia en cámara pero ahí está no bueno los los talle intornado provienen de la urban reptile fue el que cree el bueno creador y criador que trabajó estos gecos no y ahora los trabajamos en silvestre siempre busco un color pues lo más cercano al rojo no es otro de su línea esto de aquí no estoy seguro que los creó pero son los high contrast alto contraste no tonos apagados a tonos bastante encendidos de eso trata más que toda la línea los talle lo bueno los años son una fase común no es como el super hijo la verdad que se perdió el rasgo de quien el rastro de tiempo es esto los los creo no luego tenemos los red diamond que si los creó garner barry fue quien trabajó esta línea y pues la la llevó hasta esto no que después es realmente bello el trabajo que hizo tangerines muy encendidos con buen carro hotel y con zonas grises medias bueno en personas son hasta un poco grises medias azuladas no realmente bello y todo esto gracias al tangerine no y al tremper también líneas de vela albino líneas de de bueno de fire water no voy a mostrar unas una línea de de fire water que tenemos aquí en el criadero esta que es realmente bello otra línea albinismo totalmente distinta y bueno más que todo eso son las líneas de vela albinismo que quería mostrarles para que sepan cuántas hay hay muchísimas más ahora unas 16 más cálculo claro relevante no porque de líneas pues hay muchísimas no programas relevantes pues a las 16 más y bueno pues me despido recuerden que estos vídeos son bastante básicos son más que todo para gente que se está iniciando y que aprender un poco más sobre estos increíbles animales bueno que tengan un excelente día cuídense mucho hasta la próxima